¿Cómo aumentar su nivel de energía? Módulo 21 ¿Les gustaría tener más energía y vitalidad de las que tienen ahora? ¿Les gustaría aprender algunas técnicas que pueden utilizar a partir de ahora mismo para aumentar de manera espectacular su vitalidad de hora en hora? Pues bien, llevo muchos años estudiando la salud y la energía y en esta sesión les voy a dar 7 claves para lograr mucha más salud, mucha más vitalidad. Y lo único que tiene que aportar son las 5 Ds. Número 1, deseo. Número 2, definición. Defina claramente lo que desea. Número 3, decisión. Decida que va a comprometerse con los hábitos de salud necesarios para aumentar sus niveles de energía. Número 4, determinación. La capacidad de perseverar lo suficiente. Número 5, disciplina. La capacidad de hacer lo que sabe que debe hacer para mejorar su salud, le guste o no, hasta que se convierta en un nuevo hábito. Probablemente en ningún punto de todos estos comentarios es más verdadera la ley de la correspondencia que en su cuerpo. Su mundo físico es un reflejo de lo que sucede en su interior. La ley de causa y efecto. Dice que la causa de los efectos que se producen en su vida es lo que usted introduce en su cuerpo y, por supuesto, lo que introduce en su mente y, naturalmente, la ley del hábito. La gente es sana porque desarrolla hábitos sanos. La gente es desgraciada principalmente porque tiene hábitos poco sanos, sobre todo con respecto a sus comportamientos físicos y sus modos de pensar. El cuerpo, el cuerpo humano, está creado y construido para durar 100 o 120 años. Gran cantidad de información que se está publicando indica que es posible ampliar la vida hasta los 130 años. Si estudiamos los experimentos que se han realizado con respecto a la longevidad, los comentaremos en un momento, la esperanza de vida media en los Estados Unidos y Canadá en estos momentos es de unos 74,9 años. Esto significa que el 50% de la población o más mueren más jóvenes, algunos a los 50, 55, 60 años, etc. Y la otra mitad muere con más años. Su meta en este momento debe ser deseo, definición, determinación, vivir al menos hasta los 80 años. Una vez que haya establecido la meta de vivir más de 80 años, tiene que considerar lo que hace a diario, lo que come y bebe por la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, por la noche, etc. Lo que hace con su cuerpo, cómo duerme, qué ejercicio hace y hacerse esta pregunta. ¿Me está llevando todo esto a vivir más de 80 años o me está alejando de esa meta? Y recuerden, con respecto a la salud, todo cuenta. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, genera energía. Es un organismo productor de energía que generará energía en abundancia y tiene una tendencia natural a la salud. Lo que es maravilloso es que si usted deja de hacer algunas de las cosas que hace, su cuerpo tenderá de manera natural a ser más sano. Tiene esta tendencia natural. Usted no tiene que pensar en ello o programarlo o hacer nada especial para estar sano. Lo único que tiene que hacer es dejar de hacer lo que llamamos operaciones incorrectas. Es igual que una máquina que se construye para durar 100 años, pero de resultas de una operación incorrecta y de un mantenimiento inadecuado, se avería mucho antes de su tiempo. Y lo que vamos a hacer en esta sesión es comentar algunas de las cosas que hemos averiguado. Decenas, cientos de miles de horas de investigación en las principales universidades han servido para determinar la clave para lograr altos niveles de energía y vitalidad y, por cierto, la salud es igual a la energía. Se puede medir cómo funciona uno físicamente en casi cualquier momento por medio de los niveles de energía. Y esto lo sabemos. Y hoy en día en los Estados Unidos y en Canadá a todo el mundo le preocupan los niveles bajos de energía. De modo que he aquí siete cosas que pueden hacer. Siete cosas muy, muy sencillas, pero no fáciles. Cosas sencillas que pueden hacer para aumentar de modo espectacular sus niveles de energía. Literalmente a partir del momento en que empiecen a hacerlas. El número uno, el punto de partida es el peso adecuado. El peso adecuado es esencial para unos elevados niveles de salud y energía. ¿Por qué? Existen dos razones. Una es física y la otra es psicológica. Si uno tiene un exceso de peso, su corazón tiene que hacer un enorme esfuerzo, al igual que sus órganos y sus músculos. Si ha subido unas escaleras alguna vez, sabe lo difícil que puede resultar. Ahora piensen en subir unas escaleras llevando unas maletas e imaginen el exceso de peso que tienen algunas personas. Es como subir unas escaleras o andar por ahí con unas maletas que pesan esos kilos de más. El esfuerzo para el cuerpo es imperceptible, pero es enorme y le agota a uno. En segundo lugar, en muchos casos es deprimente pesar demasiado en un mundo donde todos son delgados, donde la delgadez aparece en las portadas de revistas, en los periódicos, la televisión y el cine, etc. Cuando vemos que los demás están delgados, cuando miramos a nuestro alrededor y nos sentimos gordos, esto nos produce una verdadera depresión psicológica que es igual a fatiga. ¿Cómo logra uno el peso adecuado? Muy sencillo. Visualicen y afirmen. Visualicen y afirmen. En primer lugar, si desean adelgazar, tomen una decisión. Tengan determinación. Practiquen la disciplina. Y a continuación visualicen y afirmen su peso ideal una y otra vez hasta reprogramar su autoconcepto a un nivel inferior. Recuerden, ser gordo no está de moda. Número 2. Una dieta adecuada. Últimamente se han realizado muchos estudios entre los atletas olímpicos. Se ha dedicado mucho trabajo a elaborar las dietas de las personas con más energía y vitalidad. Y se han averiguado tres indicios, tres claves, según lo que uno coma. En primer lugar, mucha variedad. Intenten variar su dieta de modo que coman muchas cosas distintas en lugar de unas pocas, porque si comen muchas distintas es probable que obtengan todos los oligoelementos. Vitaminas y minerales que necesitan para lograr unos elevados niveles de energía, aunque no todos, como veremos dentro de un momento. Número 2. Proteínas magras. Las proteínas magras son proteínas con orígenes variados, tales como la soja, el pescado, las carnes magras, etc. En lugar de carnes grasas y comidas grasas. Proteínas magras. Necesitan alrededor de un 15% de proteínas en su dieta, de modo que, de lo que coman a diario, lo que se pase del 15% probablemente excede los requisitos de su cuerpo. Número 3. Hidratos de carbono con fibra. Estos son la fruta y la verdura. Hidratos de carbono con fibra. Necesitan alrededor del 85%, fruta, verdura, cereales, legumbres, etc. El 75% de hidratos, porque los hidratos son el combustible que su cuerpo utiliza a diario. También pasta, ensaladas, etc. Si comen un 75% de hidratos, rara vez aumentarán de peso, y naturalmente, además de esto, necesitan un 10% de grasas, pero no más. Lo que esté por encima de un 10% de grasas o un 15% de proteínas, se suele almacenar y luego resulta muy, muy difícil de eliminar. Y número 4. Mucha agua. Necesitamos mucha agua. Según los mejores estudios, unos 2 litros al día, que representan unos 8 vasos al día. Beban agua de manera habitual. Cuando beban, beban mucha agua, y no sólo un sorbito. Estas son las claves para una dieta adecuada. Y finalmente, por lo que concierne a una dieta adecuada, comer poco sin nutrirse poco. En los estudios realizados en la Universidad de California, se averiguó durante unos experimentos realizados con ratas, que cuando se les da poca comida, para que estén flacas y alerta, pero sin que estén mal alimentadas, lo que se tiene que hacer es aumentar el valor nutritivo de cada trozo de comida que ingieren. En otras palabras, hay que comer alimentos muy nutritivos, pero en menor cantidad. La ingesta diaria de calorías no ha de sobrepasar las 2.000, y el 80% de calorías se han de comer antes de las 2 de la tarde. Lo que sucederá es que irán perdiendo peso poco a poco. Se irán quedando más delgados y tendrán mucha más energía. En las ratas de laboratorio se ha logrado alargar su vida entre un 30 y un 50%, sencillamente reduciendo su dieta. Su potencia sexual aumenta. Su nivel de inteligencia aumenta. Su energía aumenta. Se reducen las horas de sueño que necesitan. Todo ello de resultas de comer menos cantidad, de comer menos grasa. Un aumento de entre el 30 y el 50%, si se pudiera trasladar de las ratas de laboratorio a los seres humanos, significaría que si nuestra esperanza de vida actual es de 74,9 años, sería posible pensar en vivir hasta los 100, 110 o 120 años, si sencillamente modificamos nuestra dieta. En estos momentos hay mucha información, mucha investigación interesante al respecto. Otro factor crítico es el número 3. Combinación adecuada de alimentos. Este es un punto muy controvertido, así que lo que les sugiero, si les interesa el tema, es que se lea en el libro del Dr. Harvey y Marilyn Diamond titulado Pit for Life, donde se dice que el 70% de la dieta debería componerse de fruta y verdura, porque el 70% del peso del cuerpo es agua. El 70% de la dieta debería componerse de alimentos que contengan agua. El 70% de la dieta debe ser frutas y verduras. Y se han de combinar los alimentos correctamente. No se deben comer féculas y proteínas al mismo tiempo. De modo que se deben comer verduras y proteínas o verduras y féculas. No se deben comer proteínas y féculas al mismo tiempo en ninguna comida. Yo he probado este método y les sugiero que lo prueben porque es sorprendente. Se pierde peso rápido. Los niveles de energía aumentan y esto sucede en 24 horas. También se recomienda que se coma mucha fruta en el desayuno. Solo fruta. Y que se coman verduras y proteínas a partir de mediodía. Pero de estas pueden comer lo que quieran. Con respecto a la dieta, permítame decir una cosa. Que todos somos únicos. Tenemos un metabolismo único y según las investigaciones médicas tenemos unas necesidades de alimentos únicas. Algunas personas tienen una estructura fisiológica que se adapta perfectamente a la dieta vegetariana. Algunas tienen una estructura fisiológica que requiere muchas proteínas. Hay otros que están en un punto intermedio. Necesitan la combinación adecuada de proteínas y alimentos vegetarianos. Lo que tienen que hacer es experimentar por su cuenta. Intenten distintas combinaciones de dietas. Y un buen indicador será cómo se sienten. Cuánta energía tienen. Cómo duermen por la noche. En qué forma física se encuentran, etc. Cómo digieren y eliminan los alimentos. Pero esta combinación de alimentos, en mi experiencia, es remarcable. Y aumenta los niveles de energía. Porque cuando se introducen en el estómago proteínas y féculas el estómago segrega tanto ácidos como bases para digerirlos. Lo que sucede es que los ácidos y las bases se neutralizan entre sí. Las proteínas y las féculas no se descomponen. Y pasan al resto del aparato digestivo como una gran masa sin digerir. Y el sistema digestivo lleva toda la sangre de los músculos y del cerebro al aparato digestivo para intentar descomponer esta masa. A esto se debe la somnolencia que se produce después de una comida copiosa. A esto se debe la somnolencia que se produce por la tarde. Porque toda la energía del cuerpo está dedicada a la digestión de estos alimentos. Y recuerden, la digestión es la función que más energía del cuerpo consume. La digestión consume más energía que cualquier otro proceso. De modo que si pueden disminuir la cantidad de energía que se consume durante la digestión podrán aumentar la cantidad de energía disponible para otras cosas. Permítame hacer un inciso. Hay tres venenos que es importantísimo eliminar de la dieta. Les llamamos los tres venenos blancos. Los tres venenos blancos que se encuentran en casi todos los hogares son el azúcar, el azúcar blanco, también la miel, el azúcar moreno, las melazas, etc. La harina, harina blanca, sustancia inerte de la que se ha eliminado todo el poder nutritivo y la sal. El ciudadano norteamericano medio no necesita azúcar en su dieta, pero consume unos 61 kilos al año, una de las causas de la diabetes. Está convirtiéndose en una de las principales causas de las muertes prematuras. Los productos de harina blanca no tienen ningún valor nutritivo y la sal. El norteamericano medio necesita en su dieta un total anual de alrededor de un kilo de sal. El norteamericano medio consume alrededor de 9 kilos. Con sólo disminuir la cantidad de sal que se ingiere y aumentar la cantidad de agua, se eliminarán enormes cantidades de sal. Se reducirá el líquido que el cuerpo necesita para retener la sal y muchas personas que han dejado de ingerir sal y han empezado a beber agua han perdido más de 2 kilos en 3 o 4 días. De modo que, si pesan demasiado, si retienen muchos líquidos, eliminen de su dieta el exceso de sal. Bien, número 4. Volvamos al número 4. El cuarto es eliminar. Bueno, digamos que dejar de fumar y consumir alcohol con moderación. De todas las cosas voluntarias que le pueden hacer a su cuerpo, el vicio de fumar es lo peor. De hecho, según todos los estudios médicos, produce algo así como 34 enfermedades distintas, incluidos la esclerosis arterial y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón está llegando rápidamente a convertirse en la segunda causa de muerte en el mundo occidental y ahora mueren de cáncer de pulmón tantas mujeres como hombres. Si hay algo que se puede eliminar y que ayude físicamente más que dejar de fumar, nadie sabe cuál es. 32 enfermedades distintas. De modo que dejen de fumar. ¿Cómo se deja de fumar? Uno empieza a visualizar, a pensar en sí mismo como alguien que no fuma. Empiezan a afirmarlo. Yo no fumo. Yo no fumo. Yo no fumo. Yo no fumo. Y empiecen a visualizarse como alguien que no fuma. Y en un momento dado dejará de gustarles fumar. No será fácil. Pero el esfuerzo merece la pena. Consumir alcohol con moderación. Personalmente he de decir que la palabra moderación me gusta. Pero consumir alcohol con moderación, según las personas que investigan el asunto, representa más o menos una copa al día. Una copa al día, siete por semana, es el máximo que uno puede permitirse si dice que bebe con moderación. Cuando uno empieza a beber dos o tres copas al día, se está aproximando a un nivel problemático de consumo de alcohol. Número 5. Ejercicio adecuado. El ejercicio adecuado es el aeróbico. El ejercicio aeróbico aumenta el suministro de oxígeno al cerebro. La cantidad de oxígeno en el cerebro aumenta la velocidad a la que uno piensa. Aumenta el nivel de inteligencia y creatividad y también el nivel de energía. De hecho, la gente que hace ejercicio aeróbico tiene más energía, duerme menos, duerme mejor. Tiene más energía para las cosas buenas de la vida, ya me entienden. Come mejor, viven más. Y también son más listos y más creadores. Los mejores ejercicios aeróbicos son el esquí de fondo, es el mejor de todos. Y a continuación la natación. Luego correr y montar en bicicleta. Y luego andar. De modo que sea cual sea su estado físico, pueden hacer alguno de estos cinco deportes, aunque solo sea andar. Si van a hacer un ejercicio aeróbico intenso, lo que tienen que hacer es hacerlo durante bastante tiempo y despacio. Ejercítanse durante 20, 30, 40 minutos al día. Pueden darse un paseo. Un paseo de 3 kilómetros al día, 5 días a la semana. Hará que estén tan en forma como el que más, aunque lo único que hagan sea andar. Si quieren correr, lo que tienen que hacer es mantener unas pulsaciones elevadas durante 20 minutos, 3 veces por semana. Si hacen esto, estarán entre el primer 1% de la sociedad en cuanto a forma física. Así de sencillo. A veces la gente dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio físico, no tengo tiempo para correr, para andar, no tengo tiempo para nadar. Lo que sucede es que cuando uno está en buena forma física, si tiene mayores niveles de energía, lo que pasará es que podrá trabajar con mayor productividad, cometerá menos errores que reparar, necesitará menos horas de sueño, perderá menos tiempo debido a trastornos físicos porque no estará enfermo, tendrá más energía y vitalidad en general, y vivirá más años. Añadirá más años a su vida en los que hacer cosas. La pregunta es, ¿hasta qué punto desea vivir muchos años? Porque he hablado con muchas personas que cometieron el error de decir, bueno, ya haré ejercicio más adelante, o ya cambiaré mi dieta algún día, o ya dejaré de fumar, pero llegó un día en que averiguaron que tenían una enfermedad terminal o un proceso terminal, y para entonces ya era demasiado tarde. En relación con el tabaquismo, leí un artículo buenísimo en el Reader's Digest hace un par de años. El autor de este artículo decía, antes o después, dejará de fumar. A él le habían dicho que lo dejara, y llevaba 20 años pensando en dejar de fumar sin llegar nunca a hacerlo. Y un día fue al médico, y el médico le reconoció, estudió sus radiografías y le dijo, tiene cáncer de pulmón, le quedan dos meses de vida. Así que se marchó a su casa, dispuso todos sus asuntos, escribió el artículo y lo mandó al Reader's Digest. Y para cuando el artículo se publicó, ya había muerto. Había una nota que decía, murió de cáncer de pulmón. Pero lo que decía era esto, si no lo deja antes, lo dejará después, pero lo dejará. Se lo aseguro, dejarán de fumar. El mejor momento para dejar de fumar es antes de que le encuentren un cáncer de pulmón, cuando ya de nada serviría. La siguiente clave para la salud, la número 6, es un descanso adecuado. Según el estudio Alameda, uno de los estudios más impresionantes que jamás se hayan hecho, realizado en la Universidad de California, Departamento de Salud Pública, por el doctor David Bresler, lo que se hizo fue seleccionar a 7 u 8 mil hombres, estudiarlos a lo largo de 20 años y examinar sus hábitos de salud. Y se dieron cuenta de que, entre los 7 hábitos clave de los que hemos hablado, la mayoría de los cuales llevan a la longevidad y sirven para predecir que uno vivirá más tiempo, uno de ellos era dormir entre 7 y 8 horas cada día. Entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Ahora bien, en cuanto al sueño, a veces la gente pregunta, ¿cuánto debería dormir? Una vez más, el metabolismo de cada uno es distinto. Algunas personas necesitan 8, 9, 10 horas de sueño porque su metabolismo es más lento. Otras personas tienen un metabolismo más rápido y pueden arreglarse con 5 o 6 horas de sueño. A veces, cuando uno está trabajando mucho o está sometido a una fuerte tensión física, necesita más sueño. A veces, cuando uno siente mucha excitación o entusiasmo por algo, necesita menos. Así que escúchense, escuchen a su intuición. Sin embargo, esto sabemos, que la cantidad de sueño de cada uno es un hábito, que el cuerpo de cada uno se acostumbra a dormir un determinado número de horas por noche y que es posible reducir el número de horas por medio de la afirmación, la visualización y la planificación de metas o la programación del subconsciente para reducir el sueño. Lo que se recomienda en el libro Duerma menos, viva más es reducir el tiempo de sueño en 15 minutos al día. Esto significa, por ejemplo, que durante un periodo de la vida de uno que sea relativamente estable, en el que uno esté viajando o yendo de un lado a otro y en el que, digamos, que está durmiendo 8 horas y quiere llegar a dormir 6, 6 y media, lo que es posible según la investigación, entonces, lo que hay que hacer es durante la primera semana se duermen 7 horas y 3 cuartos y se duermen 7 horas y 3 cuartos hasta que uno se siente cómodo durmiendo ese tiempo. Luego se duermen 7 horas y media durante una semana, quizás incluso 2 semanas y cuanto más viejo sea uno, más tiempo debe permitirse para desarrollar el nuevo hábito y a lo largo de un periodo de unas 6 semanas se puede pasar de dormir 8 horas a dormir 6 y media y lo que sucede es que su cuerpo duerme más deprisa. Se puede acostumbrar al cuerpo haciendo que aprenda que sólo puedo dormir 6 horas y media de manera que duerme deprisa y usted descansa igual que antes, se levanta igual de fresco que antes y dispone de esas horas para hacer cosas. Se cuenta una anécdota interesante sobre un inglés que sufrí un accidente cuando era joven. De resultas del accidente cayó de cabeza sólo podía dormir 3 cuartos de hora seguidos y solamente necesitaba dormir 2 o 3 periodos de 3 cuartos de hora a lo largo del día de manera que tenía el resto del tiempo dormía muy muy profundamente durante 45 minutos disponía de 5, 6, 7, 8 horas adicionales al día. Aprovechó ese tiempo para estudiar cuando cumplió 35 años tenía 7 doctorados en 7 temas distintos porque había dedicado este tiempo a estudiar carreras universitarias. La séptima clave para la energía es las vitaminas naturales y los suplementos minerales. Vitaminas naturales y suplementos minerales. Hoy día como la mayoría de nuestros alimentos se fabrican a gran escala y también debido a nuestro modo de comer sencillamente no obtenemos todos los minerales y las vitaminas que necesitamos. De hecho se sorprenderían si supieran cuántas personas tienen una deficiencia de una vitamina o un mineral en concreto y que ignoran pero que les produce unos niveles bajos de energía. A veces una deficiencia de zinc a veces una deficiencia de selenio de vitamina B12 o una deficiencia de riboflavina o de potasio en la dieta puede trastornar nuestro sistema hacer que nuestro sistema funcione inadecuadamente hacernos funcionar a unos niveles más bajos de energía así que hay que experimentar pero la clave es obtenerlos de fuentes naturales fuentes puras naturales hay muchas vitaminas que dicen ser naturales y orgánicas pero que no se obtienen de fuentes naturales un ejemplo de vitamina de origen natural es la vitamina C obtenida de las cerezas acerolas asegúrense porque la vitamina C de las cerezas acerolas es probablemente 20 veces más eficaz que la obtenida del ácido ascórbico 50 miligramos obtenidos de cerezas acerolas pueden ser más eficaces que 1000 miligramos obtenidos de cristales de ácido ascórbico así que hagan su propia investigación sobre las vitaminas y los minerales son una parte crítica de su salud y su buen estado físico y finalmente recuerden esto si me permitan repetirlo la clave del éxito es el deseo ¿de verdad quieren lograr elevados niveles de energía? ¿quieren vivir para siempre? ¿quieren llegar a los 80 o los 90 años llenos de energía y vitalidad? el segundo paso es definir lo que quieren hacer ¿con qué claridad lo desean? escríbanse un plan gracias al sencillo método de escribir un plan por medio de una serie de afirmaciones yo duermo 6 horas y media cada noche yo soy un no fumador yo peso su peso ideal yo hago ejercicio tres veces por semana y de leer esas afirmaciones una y otra vez programándolas en el subconsciente se empieza a activar lo que se llama la autosugestión que les impulsará a obtener los hábitos de salud que les aportarán la energía y la vitalidad que desean el tercero es la decisión tomen la decisión de hacerlo a veces solo levantarse y empezar a hacer las cosas es de importancia crítica el cuarto paso es la determinación es muy muy difícil cambiar recuerdan que hemos hablado de la ley del hábito es muy difícil cambiar las viejas costumbres pero si pueden desarrollar costumbres nuevas y positivas que les lleven a elevados niveles de energía y vitalidad las tendrán a su disposición el resto de sus vidas y finalmente está lo más difícil de todo la disciplina hay un antiguo refrán que dice la disciplina se pesa en gramos el arrepentimiento en toneladas un último punto al principio de este seminario dijimos que el nivel de amor propio la sensación de satisfacción con uno mismo la medida en que uno se gusta se quiere a uno mismo es el aspecto crítico de una personalidad sana y cada vez que consigan disciplinarse para lograr algo que saben que es bueno para ustedes aumentarán sus niveles de energía y vitalidad aumentarán su amor propio tendrán sensaciones más positivas más energía se llevarán mejor con los demás y avanzarán más rápidamente en el camino de convertirse en la persona con éxito que pueden llegar a ser en la persona con éxito en la persona con éxito